Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la quinta sesión del ciclo. Primero, un aviso de orden interno. La intervención prevista para el día 8 de marzo de Blanca y EO, por motivos personales de Blanca, se tiene que trasladar al martes de esa misma semana a la misma hora. Es decir, que pasará del día 8 al día 6. Recordarlo, lo volvemos a recordar el próximo día, pero recordarlo para que no se produzcan equívocos. Bueno, el título de las intervenciones de esta tarde es Técnicas y sistemas, como bien sabéis. Las nuevas tecnologías y las normas aplicables a los edificios residenciales, la repercusión económica del tiempo de ejecución, lo que representa el tiempo de ejecución en el costo económico de las obras, las características de la mano de obra actual, la demanda de instalaciones cada vez más sofisticadas, la necesidad de captar energía y de adoptar medidas de eficiencia energética, o el uso generalizado de la construcción en seco con materiales de origen industrial, sistemas de montajes por componentes, o la industrialización de los sistemas de cerramiento. Todo ello, todo esto, entre otros factores, ha supuesto que la construcción y las instalaciones ocupen hoy en día un papel plenamente propositivo en cada una de las fases de proyecto, y en muchos casos con una importancia tal que los sistemas utilizados forman parte sustancial de la idea arquitectónica y llegan a convertirse en expresión misma de la arquitectura. En todo caso, creo que el rigor de la buena construcción es una exigencia básica en la actividad del arquitecto, no solo por la responsabilidad directa que se deriva de sus actuaciones, sino porque construir bien, como veíamos el último día con Luis Nadal, también es materializar la intangible vocación de servicio que atribuimos a la arquitectura. Para hablar del papel que la construcción y las instalaciones tienen o tendrán en el futuro en el mundo de la producción de viviendas, contamos hoy con los arquitectos César Martín y Rufino Hernández. César Martín, arquitecto por la Escuela de Arquitectura de Navarra, es desde el año 2000 profesor asociado ahora en esta escuela en la asignatura de diseño de instalaciones e ingeniería ambiental. Ha sido coordinador del servicio de publicaciones de la escuela y de T6 Ediciones. Entre los años 2000 y 2005 trabajó en la firma de Navarra de Ingeniería y Turral de Isagües en la redacción de proyectos y dirección de obras de instalaciones en edificación. Es casi, diría yo, un rara avis en el mundo de la arquitectura, dedicado con muchísima intensidad al mundo de las instalaciones. Entre el año 2005 y 2007 ha sido arquitecto en el Departamento de Arquitectura del Centro Nacional de Energías Renovables. Como apunta César en un artículo que os hemos repartido en la revista Tectónica, con los desarrollos de la tecnología actual es previsible que en un futuro cercano las instalaciones se diseñan de un modo bien distinto y lo lógico es pensar que muchas de las soluciones actualmente en uso, en un futuro no muy lejano, quedarán completamente obsoletas. La tecnología posibilitará, incluso en el campo de la vivienda, eliminar instalaciones del espacio habitado, por lo que las viviendas podrán tener realmente una planta libre. Eso sí, será seguro, utilizando sistemas complejos y fachadas muy sofisticadas que tal vez en unos pocos años puedan ser de uso asequible y generalizado. Rufino Hernández es doctor arquitecto por la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra, especialista en sistemas edificatorios, organización y tecnología desde obras. Fue investigador sobre nuevas técnicas en la construcción ligera en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Illinois. Ha sido profesor de construcción en la Escuela de Arquitectura de Navarra, es profesor titular de construcción en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del País Vasco, profesor de doctorado en ambas escuelas, director adjunto del Máster de Edificación, director del programa de posgrado y director de la revista de edificación RE de la Escuela de Arquitectura de Navarra. Y desde el año 87 mantiene abierto un estudio profesional bien conocido, asociado con el arquitecto Miguel Ángel Alonso, Alonso y Hernández Asociados, que ha realizado trabajos bastante relevantes y muy publicados, por ejemplo, el Centro de Educación Especial de Iturrama, el Museo Gustavo Maestu de Estella, la Casa de Cultura en Lecumberri, el Edificio Polideportivo de la Universidad de Navarra, la rehabilitación de la antigua biblioteca del Monasterio de Fitero, la biblioteca en el barrio de Mendillorri, el plan para el entorno de la estación de la AVE en Pamplona, la sede o la nueva sede de la empresa Ericsson en Derio, el centro cultural en Aranzazu, y además este equipo posee una larguísima experiencia en programas residenciales, en conjuntos de viviendas de protección oficial, en diversos barrios de Pamplona, en Mitagaña, en La Rochapea, alguno de ellos, en concreto el de La Rochapea, forma parte de la exposición Habitat del Presente, que se está montando aquí afuera en el colegio, en el barrio del Sadar, en Sarriguren, etc. Su trabajo, como decía, ha sido muy publicado y fue seleccionado en la cuarta muestra de arquitectos jóvenes de la Fundación Camuñas, en diversas ediciones de los premios COAP, en los premios FAD y en la segunda y tercera edición de la Bienal de Arquitectura Española. Recientemente, con respecto al tema que nos ocupa de la vivienda, han sido seleccionados en el concurso internacional Hacemos Ciudad, convocado por el Ministerio de la Vivienda para construir viviendas de protección oficial, cuidando especialmente la calidad de las viviendas, la innovación, la flexibilidad de las propuestas y primando la aplicación de criterios de sostenibilidad en la construcción. Rufino ha sido investigador en proyectos financiados por el Gobierno de Navarra y el Gobierno vasco, sobre todo en el campo de los cerramientos, cerramientos activos, ligeros y sensibles, construcción industrializada y comportamiento termoenergético de los mismos. Es colaborador, y veníamos hablando precisamente de que está impartiendo clases de código técnico, ha sido colaborador en la elaboración del mismo, propuesto por el Consejo Superior de Arquitectos de España. Los dos ponentes nos mostrarán cómo las exigencias medioambientales de seguridad, de salubridad, de eficiencia energética, de calidad constructiva, de proporcionalidad económica, impuesta unas veces por las normas y otras por el propio mercado, están provocando la lenta, pero real y tangible transformación de las técnicas y sistemas habituales utilizados hasta ahora en la construcción de edificios residenciales de VPO. Para ello están César y Rufino, que, como es habitual, van a disponer de un tiempo bastante flexible para sus presentaciones, tras los cuales, si hay lugar, tendrá lugar una conversación, esperamos que dinámica y fluida entre ellos, y podrán responder a algunas de las preguntas que les hagáis. Buenas tardes. Siguiendo el tono de las conferencias, tal y como nos lo habían planteado, lo que he traído para esta sesión es un despliegue de fotografías de muy diferentes imágenes. En algunas apenas me detendré unos segundos, pero yo creo que es la idea de esta sesión, el poder tener criterios, diferentes puntos de vista desde los que poder atacar las instalaciones en las viviendas. Lo primero que debo decir es de qué no vamos a hablar. No vamos a hablar del urbanismo, ni de las instalaciones, ni de la energía asociada a las ciudades. No vamos a hablar de todo el derecho energético que supondrían actuaciones como esta. Y, sin embargo, pues hay foros en los que se comenta que, además de un código técnico de la edificación, sería necesario un código técnico del urbanismo. Se podría ahorrar muchísimo más implantando un sistema de district heating en una ciudad que peleándonos por saber si las calderas deben estar centralizadas o ser individuales en un edificio. No vamos a hablar tampoco de todo el tema de ACV asociado a las instalaciones en los edificios. El sello CENER de calidad a la edificación planteaba entre sus requisitos el análisis del ciclo de vida, no solo de los materiales, sino también de las instalaciones en bebidas en los edificios, que podían suponer un 20 o un 30% del gasto energético asociado a la vida del edificio. De todo esto es de lo que no voy a sacar ningún tipo de imagen y, sin embargo, todo esto pues daría de sí para hablar otra media hora. Voy a intentar, dadas las horas que son, pues en media hora hacer una síntesis de todos estos puntos de vista. Lo primero que voy a comentar es cómo grandes figuras, tradicionalmente entendidas como grandes figuras de la arquitectura, también en sus edificios han tenido en cuenta las instalaciones. El primero mío es que en esta vivienda, justamente, aunque podríamos hablar de los vidrios, es aquí una vez más una no instalación. Lo que pasa es que esta, Mies, entre otras cosas, era un gran publicista y no permitía que algunas imágenes saliesen adelante. Pero tenemos aquí los toldos. Había un problema. Yo tengo unos vidrios grandes, me entra el sol, la primera defensa, unos toldos. Esta imagen apenas se publica, y podríamos hablar de la no instalación de este edificio. Este plano se ve muy mal porque es muy difícil encontrar de la casa Fansworth de Mies cómo era la instalación. Entonces, aparece reproducido unos planos que miden unos pocos centímetros, pero se trataba de una instalación de suelo radiante con unos detalles elaboradísimos que permitirían sin ningún problema reconstruir las instalaciones de este edificio porque estaba todo perfectamente definido. desde la instalación de acondicionamiento, la electricidad, o cómo va el saneamiento, una solución que se podría discutir sobre ella, el tema del saneamiento embebido en el forjado. Pero al final, lo que pretendía era una solución de lo importante, era la losa y el resto eran los planos de trabajo y el resto estarán bebidos en esos planos. Otto Wagner, desde el más sencillo diseño de una bañera, Le Corbusier, Planta Libre, la UNIT de Marsella, todo lo que queramos, pero también era el estudio riguroso con el que había hecho en los planos que contienen las instalaciones de arriba a abajo que constituyen auténticas autopistas para llevar todos los servicios, fontanería, saneamiento, electricidad, que necesitaba la vivienda, libero el interior de los tabiques de la vivienda de otras servidumbres y lo llevo a los muros que también son portantes. La sección de la UNIT que viene a ser un estudio elaboradísimo de todas las instalaciones que requiere un edificio, incluidas, por supuesto, la evacuación de basuras. Si observamos la UNIT de Marsella en proceso de construcción, todos los espacios que se van viendo son patinillos, vienen a trabajar como enormes patinillos por el que llevar las instalaciones, las ventilaciones de Gaudí. Podemos ver aquí la iluminación, los radiadores, los radiadores pasan a convertirse en elementos de ornamento. Los grandes maestros, estos elementos eran conscientes de que había que implantarlos en la vivienda, vamos a integrarlos como vaya de una manera más acorde con la arquitectura que estamos planteando. Se ha ido a Oiza en algunos de sus poblados, en algunos de sus nuevos poblados. Sáenz de Oiza, del que hablaré más adelante, pues claro, vio muchísima arquitectura en Estados Unidos en su viaje. Vino empapado de todo ese conocimiento, entonces, una cosa lógica que él planteó al hacer estos poblados, pues hay cuatro viviendas, cuatro aseos, los junto en un único punto y esos cuatro aseos bajo una única bajante. Pues esa es la teoría, puede estar bien, pero la realidad en España es que no había medios, no había piezas, yo puedo tener una bajante a la que acometo con cuatro derivaciones, pero no existían esas piezas en el mercado, entonces, toda su organización en planta de intentar llevar los aseos para bajar por un único punto, no lo pudo llevar a cabo, pero al final tenía cuatro bajantes, porque la tecnología simplemente de una pieza de derivación no existía. Noitra, podríamos hablar también algunas veces de lo que es interior de las instalaciones y muchas veces lo que se queda el arquitecto, que sería lo epitelial, lo superficial de las instalaciones, como por ejemplo aquí decorando con el foco de un automóvil. Noitra, que era un perfecto conocedor, si tienen ocasión de revisar sus planos de las viviendas, era un perfecto conocedor de las instalaciones que podía meter en sus viviendas, también cuando podía no las metía, porque la instalación mejor es la que no existe, entonces, simplemente, en esta vivienda lo que planteaba era unos elementos abatibles con los que producir corrientes cruzadas, y sin embargo, en esta otra vivienda el techo es techo radiante para frío y para calor, las noches en el desierto son bastante frías, daba calor y durante el día utilizaba toda esa superficie para refrigerar. Incluso Noitra también aquí utiliza algo tan simple como una antena de televisión como el ornamento. Podríamos tener una vivienda absolutamente normal, pero la antena de televisión se ha convertido en el ornamento de la vivienda, y otra cosa. La arquitectura mal llamada bioclimática, que bien podríamos llamarla la arquitectura del sentido común en lo que se refiere a energía y arquitectura, pues, Franjo Ray da una lección en esta vivienda, ¿no? McMister Fuller, en el que, en este caso, partiendo del núcleo estructural y de instalaciones, desarrolla esta vivienda. Corrales, en su vivienda de Madrid, una solución tan sencilla como tradicional, otra vez, el toldo. Insisto en lo del toldo porque en España el problema macro, el problema no ya de las viviendas, sino del conjunto de viviendas, o sea, de las ciudades, viene a ser las puntas de consumo asociados a los aparatos de refrigeración en verano. si todas estas viviendas, miles de viviendas, no consumiesen con bombas de calor, no se producirían esas caídas de red tan espectaculares, esos centros de transformación que no están bien dimensionados y que arden en verano y simplemente con estas medidas que son compatibles con el lenguaje moderno, con el lenguaje que se entiende por moderno, se conseguirían importantes avances en términos energéticos aplicados a la vivienda. Otro lenguaje completamente distinto, desde el minimalismo de Pauson, al final utiliza todas las instalaciones que requiere esta casa están en este mueble contenedor, ¿por qué en otras viviendas no está también así? Podría ser este lenguaje o podrá ser otro, pero la realidad es que pueden estar ordenadas y en cada caso estar ordenadas de acuerdo con el lenguaje que quiera utilizar el arquitecto. Incluso en esta vivienda pues vivienda tradicional de Pauson con la cubierta de dos aguas pues no hay otro remedio que implantar los sistemas de ventilación que aparecen por doquier, hay varios aseos en esta vivienda, pero bien implantados no suponen ningún problema o incluso en el proyecto de la Escuela de Arquitectura que muchos conocerán de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra, la vivienda del conserje hecha hace más de 30 años pues tiene aire acondicionado, entonces plantear que ahora una vivienda va a ser más moderna que otra por tener aire acondicionado no es de lo que tenemos que hablar, hay otras implicaciones de las instalaciones, no se trata de que la vivienda que ponga más instalaciones o ponga más aire acondicionado va a ser más moderna. El posible futuro, ¿qué cosas pueden pasar en el futuro? Pues son tantas que estas también las voy a pasar rápidamente, desde los sistemas de pila de hidrógeno aplicados a los edificios, aplicados como en este caso a nivel urbano están desarrollados, el tema de que se implanten o no es un tema de macroeconomía, tiene que haber unos intereses, se está creando la infraestructura, por ejemplo, la de los molinos que teóricamente debe ser la que proporciona el hidrógeno en los ciclos en los que no se demanda electricidad, la tecnología está, pero no se llega a implantar en las viviendas, porque igual que estén estas pilas de hidrógeno para grandes potencias también las podríamos aplicar para las viviendas. Al final, entender la vivienda, la casa Barcelona de Construmat, hacer todo el desarrollo de la vivienda perfectible para poner la unidad exterior y cubrirla, viene a ser un cubre radiador moderno. La realidad es que las viviendas que se están construyendo hoy por hoy en España no están preparadas para el futuro, que no se sabe cuál es. Esto era una publicidad de un sistema de Windows hace dos años que parecía que iba a ser la panacea y de esto se ha quedado prácticamente en nada. Entonces, por una parte, el arquitecto tiene que diseñar una vivienda que integre todos los posibles del futuro, una vivienda que podemos estar hablando de 20, 30, 40 años de vida útil sin saber cuáles van a ser esos elementos. Porque, por ejemplo, esta imagen tan interesante de un panel de control baja en el loopsen desarrollado con ABB, precioso en la cocina, fantástico, pues esto no deja de ser una gran mentira, porque este es un elemento que está completamente cableado y que para recibir señales de lo que ocurre en la vivienda y mandar acciones de lo que debe hacer, hace mucho sol una señal, manda otra señal, baja la persiana, se trata de un elemento que esa pared está llena de cableado. Entonces, o está prevista desde el inicio esta solución o realmente luego es muy difícil de implantar. Por no hablar de las experiencias de las redes inalámbricas, todos estos se corresponden con grafismos elaborados en el MIT, en la residencia de estudiantes, no es caso de vivienda, no es caso de vivienda, pero bueno, es la asociación de pequeños dormitorios y como al final la implantación de las antenas de acceso a internet gratuito, se ha hecho el estudio como ha cambiado los hábitos de habitar el campus en el caso del MIT, ¿no? ¿Qué ocurriría si en todas las ciudades pues en los núcleos en las zonas más degradadas tal vez los ayuntamientos se planteasen la solución de poner antenas de acceso inalámbrico o gratuito a internet, ¿no? La gente acudiría y se trata de una no instalación porque realmente la antena ocupa muy poco que sin embargo tiene sus implicaciones en la arquitectura y en el urbanismo, ¿no? La casa Construmat hace dos años ya creo, pues bueno, sí que en su interior de todas las viviendas famosas de 30 metros cuadrados pues esta fue la única en la que había un enchufe un enchufe en toda la vivienda y bueno, por lo menos alguien había pensado en ello existe la posibilidad de ser registrable si este enchufe no me interesa aquí lo puedo llevar a otro punto, ¿no? Todo esto es qué han hecho otros arquitectos, qué es lo que se puede hacer, pero la realidad hoy por hoy pues viene a ser cómo se construyen las instalaciones, ¿no? Podríamos hablar, divagar mucho sobre el tema de las instalaciones de protección contra incendios, ¿no? pero lo que ocurre es que se sigue construyendo con soluciones que son perfectamente conocidas, cómo se acomete, cómo se el circuito de acometida de fontanería a unas viviendas son soluciones que se conocen desde hace décadas y se siguen haciendo igual que hace décadas. Entonces, esta solución la realidad es la misma, necesita un grifo en la cocina pero no se puede estar construyendo a inicios del siglo XXI igual que se hacía en los años 30. El garaje en los edificios de viviendas vendría a ser el espejo que de alguna manera muestra el orden de la parte superior, ¿no? Muchas veces los garajes he traído unas cuantas fotos que a lo mejor no son de gran calidad pero es que son de obras, ¿no? Son de obras y a lo mejor son imágenes feas pero es que muchas veces lo que se está construyendo de instalaciones en España en las viviendas pues es feo y bueno, si además hay polvo pues salen las imágenes así. Lo que decía, los garajes vienen a ser el espejo que nos dicen el orden con que se han diseñado las instalaciones en ese edificio. Entonces, claro, podemos pensar que hay cosas que es que no van a cambiar como un simple inodoro pero es que los inodoros el apostar, por ejemplo, con el problema que hay del agua por los inodoros semisecos que se veía en la anterior imagen que ya hay tecnologías desde el año 25 pues supone unos ahorros bastante importantes de agua en el propio uso del inodoro y luego del todo el compost generado que se puede utilizar para la agricultura. Pueden parecer medidas un poco extrañas pero ahora desde la escuela se ha planteado esta solución en una ciudad de Túnez donde tienen a escasos kilómetros del Sáhara y realmente pues el gobierno lo ha cogido y era simplemente una cuestión de desconocimiento. Entonces, estamos hablando de que puede haber muchos cambios partiendo de cosas tan básicas como que parece que no podemos cambiar el saneamiento de una vivienda. Son posibles los cambios. Porque claro, la tecnología está. Esto es un fregadero eléctrico del año 39 luego se ha abandonado pero la industria si a la industria se le pide un gadget un nuevo elemento un nuevo aparato un nuevo mecanismo para utilizarlo en la vivienda lo va a crear. Un cuadro eléctrico en un edificio de viviendas. Es tan poco habitual no siempre se consigue las instalaciones son muy sencillas de diseñar sobre todo si se tiene en cuenta el mantenimiento. Si se tiene en cuenta el mantenimiento de las instalaciones porque ahora hay estos consumos eléctricos dentro de 5 años dentro de 10 puede haber otros entonces tengo que ser capaz de cambiar las instalaciones para poder cambiarlas tengo que poder acceder y además de poder acceder debo poder cambiar el cableado con facilidad. Entonces, a lo mejor el arquitecto no se trata que domine cada una de las parcelas que constituyen las instalaciones de un edificio de viviendas pero sí en su conocimiento de la totalidad del conjunto del edificio debería pensar en el mantenimiento de las instalaciones. Insisto en que podría haber muchísimos elementos de acabados de lo superficial que suponen además para el arquitecto un campo para el diseño fantástico pero al final las cajas de registro esta imagen las cajas de registro eléctricas vienen a ser el testigo que nos dicen que hay algo que no está siendo ordenado en las viviendas que hemos visto anteriormente de Mies de Alto también tiene en la residencia de estudiantes también tiene unos casos bastante interesantes Le Corbusier no aparecen estos elementos pero sin embargo esto es el síntoma que nos dice que algo de las instalaciones se está haciendo por donde buenamente se pueda al final ¿cuántas personas no habrán sufrido en sus carnes el problema de la vivienda o de un conocido en el que quiere amueblarlo de tal manera y las instalaciones la electricidad voz y datos el acceso al ordenador el teléfono están detrás o sea no están perdón no están donde él quiere y no solo no están donde él quiere sino que las posibilidades las posibilidades de cambio porque si yo quiero cambiar estos enchufes de sitio pues es hacer roza llamar al electricista cambiar las rozas volver a acabar acabar la pared volver a pintar no resultan fáciles entonces los arquitectos no pueden engañarse estos son los problemas que tienen los ciudadanos hoy en día se da por supuesto se da por supuesto que la distribución va a ser buena que voy a tener agua en el grifo se dan se da por supuesto muchos servicios ahora lo que yo quiero es que como usuario de mi vivienda si quiero cambiar sea sencillo y eso hoy por hoy pues no es así al final hay que llegar a casi casi a estas situaciones de chiste o sea salve usted como pueda y lleve el cableado por donde pueda y así podrá mueblar la vivienda porque la realidad es que claro esto es un esquema de baja no luxen de una empresa que tiene los mejores algunos de los mejores aparatos para reproducir música y televisión pero es que para llevar esa calidad de imagen y de sonido a sus aparatos necesita un cable coaxial bastante gordo y además necesita cable podríamos estar hablando de sistemas inalámbricos necesita cable necesita cajas de derivación y todo eso ocupa mucho en tu casa o lo has previsto desde el principio que quieres este sistema o similar o te supone el gasto de los aparatos más el llevar el cableado y las cajas de registro para cada uno de estos aparatos las telecomunicaciones y tal vez lo que preocupa más en muchos casos bueno o los arquitectos parece que con todo el tema del código técnico además se están acercando más a la vertiente energética de las instalaciones cuando también las otras constituyen un problema las instalaciones antiguas en muchos casos los problemas asociados que hay a la rehabilitación de las instalaciones de acondicionamiento bueno era curiosa este es un edificio de viviendas en Pamplona era curiosa esta fachada porque en otro punto de este edificio se podía ver la cantidad de bombas de calor de unidades exteriores que había y simplemente hay dos personas que han puesto un toldo entonces yo me encantan las instalaciones pero no por ello voy a abogar siempre por ponerla la primera medida sería esta pues mira de todos estos vecinos solamente dos cuando hay soluciones tan sencillas como no poner un fan coil como poner ventiladores 32 grados en el exterior y yo quiero 24 en el interior entonces pongo una bomba de calor si se pone algo tan sencillo como un ventilador de techo el ventilador de techo mueve el aire arrastra mi sudor el cuerpo puede refrigerar y en lugar de estar a gusto a 24 grados 25 puede estar a gusto hasta 29 30 grados entonces el gasto energético también en ese sentido bajaría considerablemente y estamos hablando de una instalación muy sencilla que ocurre que el arquitecto de alguna manera debe prever la posibilidad de que además de los puntos de iluminación en el techo se pueda poner este elemento la posibilidad o sea tampoco se trata de implantarlo directamente el IDAE el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía del Ministerio tiene una página se trata de un organismo que debe publicitar todas las cosas asociadas a la energía en la edificación entonces pueden encontrar muchísimos datos podemos ver como esta estadística sí que es cierto que es de hace 3 años el aire acondicionado solamente supone el 1% estamos tan preocupados por esto pues sería solamente el 1% cuando a lo mejor hay que insistir en el frigorífico que supone el 18% y por qué no en algún momento una normativa o el arquitecto que dialogue con el promotor que diga a él que los frigoríficos tienen que ser clase A es que nadie lo dice o sea en ningún sitio está está legislado nadie debe decir cuál debe ser la categoría la eficiencia energética del aparato que más consume en una vivienda los puntos de consigna los puntos de consigna los termostatos pues el regular el poder regular la vivienda pues también supone un avance para bajar los consumos energéticos de la vivienda en calefacción en casos de calefacción central como nos podemos se pueden disparar a más del 60% porque también hay que sumar el del agua caliente e insisto en que todas estas tecnologías no tienen que sonar a nuevas existen estas tecnologías el tema de los captadores solares esto estamos hablando de los años 30 estamos hablando de los años 30 en Estados Unidos son tecnologías que se han se han desarrollado y muchísimo y en Estados Unidos realmente todo el tema de los captadores solares está muy desarrollado y hubo un momento en el que hubo se dejó el desarrollo porque la energía del petróleo era mucho más barata todas las experiencias de chimeneas solares que se están empezando a implantar en España estas son las chimeneas solares de un edificio de viviendas en Madrid pero claro las chimeneas solares tienen la necesidad de mecanismos manuales manuales de activación por parte del usuario y la realidad es que todo lo que se mueve todo lo que se mueve todo lo que se mueve en un edificio todo se termina rompiendo entonces es muy importante que el arquitecto no confíe estos sistemas pasivos a elementos que se mueven porque se van a terminar rompiendo y el usuario va a terminar haciendo lo que él cree lo que le parece lo va a terminar cerrando entonces todos estos sistemas muy bien pero siempre según y como en este caso se trata de unas viviendas que tienen captadores solares también en la fachada como podemos llegar a nuevas tecnologías no tenemos por qué siempre ponerlos en la cubierta los diferentes captadores y como tampoco hay que liarse excesivamente porque hoy por hoy las herramientas informáticas de cálculo de todos estos elementos sin que aunque luego se confíe la verificación a un estudio de ingeniería realmente el arquitecto dispone de sistemas informáticos muy sencillos para saber dimensionar estos elementos en 5 o 10 minutos que es lo que necesita a lo mejor el arquitecto ubicar estos elementos en su edificio y luego después le dice al ingeniero oye, tengo estos elementos sé que más o menos los voy a poder ubicar aquí y ahora tú dime si son 10 metros cuadrados o 11 y medio además de los captadores por supuesto los paneles fotovoltaicos otra posibilidad o el tema de las calderas de biomasa las calderas de biomasa que están la realidad de la biomasa es que no hay biomasa para todos si todos los edificios hoy por hoy se sustituyera las calderas por calderas de biomasa pues no habría biomasa para todos pero ahora mismo sobra entonces en los edificios se pueden implantar sin ningún problema estos sistemas con las servidumbres asociadas que tienen por supuesto de los volúmenes de ocupación estamos hablando de volúmenes de ocupación bastante más importantes energías renovables las energías hemos visto algunas también la energía renovable de los captadores enterrados en el terreno y todo esto se puede hacer con un lenguaje como el de Bauslager a Neberle en estas viviendas sociales en Austria pues un lenguaje a mi modo de entender válido y que hago uso de todas estas instalaciones además con acumulación interestacional aporte de aire limpio en los locales recuperación de calor en ventilación sin embargo la carcasa exterior lo que a lo mejor le puede preocupar más al arquitecto puede ser el lenguaje en el que el arquitecto se sienta más cómodo y sin embargo los sistemas de instalaciones pueden ser pueden ser otros radicalmente distintos de los que habitualmente utilizamos en España se puede llegar evidentemente al chiste que podría ser BCEZ BCEZ pues bueno es una solución digamos mucho más popera pero a lo mejor tiene sus fallos porque todos los que empiezan todos los que marcan un nuevo un nuevo camino en este caso una urbanización que pretendía generar toda la toda la electricidad que consumía pues bueno ha inventado un nuevo lenguaje pero la realidad es que se han colocado todos estos sistemas las cubiertas fotovoltaicas y los sistemas de recuperación de calor en la ventilación no he estado en BCEZ en Londres pero toda la bibliografía que hay asociada a este proyecto habla de que el 50-60% del tiempo se puede trabajar sin calefacción añadida porque lo estamos haciendo todo a través de la recuperación de calor en los sistemas de extracción estos sistemas los sistemas de recuperación de calor en la ventilación de los aseos que cuando estamos moviendo aire con aire pues tienen la pega de que son son voluminosos y si los llevásemos a viviendas pues ocupan espacio pero no tienen ningún no tienen otro funcionamiento tenemos un elemento que se mueve con el viento no hay que pensar unos recuperadores de placas y una cosa bastante sencilla por supuesto abogar e insistir en la calidad de los elementos que nos permitan contabilizar el consumo energético de cada usuario y en los termostatos los termostatos son partidas que el arquitecto las partidas de instalaciones al arquitecto a lo mejor no le interesan tanto me interesa mucho más el ladrillo cara a vista o el pavimento en el portal y sin embargo un termostato con un coste mayor de 20 euros por vivienda puede tener unas posibilidades de programación y de ahorro para el usuario enormes yo creo 10 minutos y vamos 10 minutillos y llegaremos esta es una vivienda esta es una foto que a mí me gusta mucho a pesar de que sea una foto fea que la pongo más veces en la escuela de arquitectura es que esta es una vivienda de hace dos años en el siglo XXI en España de cómo se hacen las instalaciones en una cocina la cocina es el elemento tecnológico más importante de una vivienda y sin embargo tal y como se hace ahora pues tenemos todas las soluciones tenemos todos los elementos vamos a llegar lo vamos a empotrar y el usuario ya no puede hacer ningún cambio o si lo hace va a ser a costa de un desembolso económico importante por no hablar de otros elementos como aquí estas son las embocaduras para las calderas de gas que suponen un riesgo que hay que controlar hay que controlar de cerca claro esta vivienda ya parece muy claro cómo se va a mueblar no hay muchas más posibilidades y sin embargo existen no me atrevo a decir decenas pero sí unos cuantos fabricantes de cocinas casi todos bueno todos los que conozco yo alemanes que crean sistemas de cámaras estamos perdiendo 5, 6, 7 centímetros cámaras para el tendido del cableado y de las tuberías tanto de fontanería como de saneamiento y le dan libertad al usuario para poder cambiar los aparatos una se ha saltado una imagen porque por ejemplo no es que quiera no es que esté diciendo que se pongan este tipo de campanas lo que estoy diciendo es que el usuario tenga la posibilidad de poderlas poner y hoy por hoy pues es muy complicado con estos esquemas de instalaciones en esta vivienda una vez más ya sabemos donde van a estar cerca los fregaderos la cocina y desde luego donde va a estar la caldera porque la caldera no se debería mover la pelea la pelea calderas individuales caldera centralizada la realidad pura y dura después de muchos estudios análisis diga lo que diga cualquiera es que los sistemas más eficientes son los centralizados la realidad es que se hace lo que diga el promotor pero si no existe el arquitecto ni el arquitecto es el que pelea con el promotor que el sistema más eficiente es el centralizado quien va a pelear las instalaciones pues claro comentaba antes si quiero cambiar el enchufe pues si en esta vivienda se quisiera cambiar después el tendido del cableado que va a esos enchufes tengo que levantar todo el suelo o toda una obra nueva no se está dando no se está diciendo al usuario no se le está dando posibilidad de hacer nuevos planteamientos en su vivienda claro este es el mare magnum ya aquí mezclando electricidad en fontanería creo que también había alguno de radiadores en este caso voz y datos esta imagen se ve muy mal pero no tenía otra mejor de esta obra pues al final en el acceso a una vivienda hay que poner el armario para telecomunicaciones el armario eléctrico y de ahí tiene que salir el cableado pues bueno se podrán hacer muchos estudios de análisis acústico y que no se molesten entre los vecinos pero la realidad es que se producen estas cosas se desmonta se desmonta absolutamente el tabique todo tipo de situaciones claro esto pues luego tendré se tendrá aquí un dormitorio una vivienda fantástica pero la realidad es que estos son los cableados y bueno las viviendas que me ha tocado que en lugar de sistemas de ladrillo se tenían cerramentos interiores de cartón y eso poco más o menos porque si quiero hacer esto el desmontaje que tengo que hacer también pasa por ser algo bastante importante todo el tema de ventilaciones de aseos de cocinas podemos ver los distintos tipos de tubos que se van montando entonces pegas que puede haber desde el empalme de los conductos hasta su unión rígida con los forjados que van a ser un punto de transmisión de ruido seguro más temas de cableados por ejemplo en este caso negros electricidad rojos telecomunicaciones conducto de extracción de incendios compartimentación en el patinillo inexistente problema al final era lo que estábamos comentando antes que puede pasar que en ciertos casos cada proyecto de instalaciones lo hago una ingeniería distinta entonces una ingeniería hace el de incendios el otro hace tal y entonces llega y el patinillo que con buena fe había diseñado el arquitecto pues resulta que se queda pequeño para luego lo que ha ido diseñado cada ingeniería por su cuenta este mare magnum de instalaciones en espacios comunes bueno el interior de una vivienda como se iría quedando la verdad es que si alguien pues tiene vocación de empresario pues que se meta a diseñar carcasas de cuadros eléctricos para interior de viviendas porque es que cada vez que te viene venía un cliente y te decía algo bonito pues es que no hay en el mercado son todas así de feas o sea cuando se la pone en ingeniería son todas así de feas y sin embargo la realidad es que esas tripas para poder utilizar luego los electrodomésticos ver la televisión pues son necesarias lo mismo ocurre en los pasillos y al final los portales los portales que vendrían a ser un buen portal es muy agradable de ver a los ojos del que le gustan las instalaciones cuando está todo ordenado y esto era pues un dolor en el que se mezclan los conductos para llevar las tuberías de gas las vainas la escalefacción la electricidad la soportería penosa los conductos de extracción de la caldera y sin embargo pues luego no encontré la foto de este portal acabado parecía uno de los mejores portales de una de las no sé un portal fantástico o sea acabado en mármol era fantástico si supiesen ustedes lo que había ahí encima la realidad la realidad era esta encuentros ahí podemos ver la cometida de gas siempre surge un problema con la cometida de gas la dichosa cometida de gas y la estructura y sin embargo no es tan complicado no es complicado sí que tiene implicaciones de servidumbres de espacio se necesita espacio crear un patinillo en el que las tuberías puedan decir discurrir con cierta comodidad con esta imagen pues todo el mare magnum de instalaciones que podría haber en un edificio y también de todo esto comentar que no se trata de llegar no se trata de llegar al chiste esto es un chiste de cuando esos gadgets y aparatitos que comentaba antes que la industria es capaz de sacar en cualquier momento pues esto es lo que pasó en los años de desarrollo en Estados Unidos y entonces se llegó a este chiste que yo estaba se puede estar en la cocina y tengo mi robot para ir seleccionando todos los electrodomésticos no se trata de llegar a la vivienda más sofisticada ni tampoco a lo mejor se trata de llegar a las soluciones de probé de cocinas que vienen no ya prefabricadas es que te vienen con las cacerolas directamente pero sí que puede haber soluciones como las de soluciones mixtas siempre en el equilibrio entre un extremo y otro en el equilibrio está la virtud la posibilidad de baños prefabricados que te pueden prefabricar más o menos y que en este caso pues en algunos países es habitual por el fin de estas cuestiones de prefabricación nos podrá contar más cosas en países de Centro Europa y nórdicos y claro yo en este repaso que estoy haciendo por todo el tema de las instalaciones y la arquitectura en el estudio que estoy haciendo lo que más pena me da es que de esto hay muchísimo estudiado o sea este plano es de 1935 y este otro plano es de 1936 Sáenz de Oiza fue a principios de los años 40 a Estados Unidos estos planitos están sacados del libro Gay Fawcett que era el libro Sáenz de Oiza cuando proyectaba tenía tres libros encima de la mesa uno era este una especie de Neufer pero norteamericano y claro estamos hablando que en el año 36 hace 70 años este era el grado de desarrollo con el que trabajaban los arquitectos claro Sáenz de Oiza vio esto vino como una moto le encantó las instalaciones pasó a ser ingeniero de salud perdón profesor de salubridad e higiene en la Escuela de Madrid y quería implantar todos estos sistemas ¿qué pasó? que era un momento complicado en la economía y en el desarrollo en España en esos momentos pero esta era la realidad y este es el conocimiento que existe estamos hablando de hace 70 años y esta es la última la última imagen de Quino el creador de Mafalda viene a hablar de un toallero el arquitecto se queja de que el toallero no está a la altura deseada pero bien podría ser cualquier otro elemento cualquier otro elemento de instalaciones al arquitecto siempre le molesta dónde está la luminaria de emergencia cómo está ese interruptor cómo está ese enchufe no ves que ese enchufe en ese pasillo no puede estar y luego la realidad es que bueno que esta persona no sabía muy bien porque cómo es posible que no me haya dado cuenta de que tenía que poner el toallero en otro sitio estoy seguro que es que a lo mejor en ese caso no había un plano de toallero si se quiere los problemas que estoy que encontré que he encontrado en las obras con las instalaciones es muchas veces la indefinición cuando algo cuando algo está definido se hace igual que se hace bien el armado de una estructura o se ponen bien los huecos en una fachada que ocurre que normalmente las instalaciones es el ya vendrá alguien y lo hará cuando se hacen esos planos todo se hace y además queda bien pero claro son son más planos más definición y más costes de ingeniería y no siempre el arquitecto pues está por la labor o el promotor entonces con esto me he ajustado ya estaría entonces ahora Rufino cuando quieras te has pasado poco poco está bien cuatro minutos bien la verdad es que apetecía casi ponerse a hablar y a discutir de todo lo que lo que hemos estado viendo tampoco hay que ser tan críticos porque si es verdad lo de los tubos porque nos pasa a todos en las obras recordad que que Airbus va a despedir casi a 20.000 personas porque no le cabía la cableado de la 380 o sea que en todas casas cuecen abas bien yo lo he enfocado esto de otra manera porque siempre acabo siempre en todas las conferencias hablando de temas de construcción y mostrando todo tipo de imágenes menos de las obras que hacemos nosotros entonces tal vez he hecho al revés os pongo las obras que hacemos y mientras lo que voy a comentar es con la máxima brevedad como esto va pasando y son 20 minutos pues espero que sean 20 minutos y ajustarme al tiempo de la presentación un poco el posicionamiento sobre sistemas y técnicas constructivos en la arquitectura en 10 apartados que he elegido sobre sobre el tema que nos traían y que los iré comentando pues en la medida que lo vayamos pasando y que me parece que pueden ser interesantes de cara a un diálogo y a un debate bien primero era influencia de la técnica en arquitectura la arquitectura exige construir siempre yo le digo a los alumnos vemos muchos proyectos vemos incluso algunas obras que son bonitos dibujos los dibujos son dibujos y las obras de arquitectura exigen que se construyan la arquitectura necesita conocimiento y práctica necesita tecnología y técnica necesita ciencia pero también necesita empirismo y si bien es verdad que se necesitan prototipos lugares donde vamos a probar nuevas soluciones también hay lugares donde lo que se exige es el utilizar sistemas ya consolidados que se pueden reproducir de una manera industrial como quizá pasa en lo que es la vivienda que es el motivo de que estemos aquí el segundo aspecto sería los arquitectos y la técnica en general hay unas visiones totalmente diferentes e incluso contradictorias en cómo se ve la técnica en distintos en distintos agentes los ciudadanos ven la arquitectura de una manera y en general diferencian completamente lo que es la parte de la imagen de lo que es la parte técnica de lo que es la parte que funciona nos exigen que funcione bien y cada vez nos van a exigir un mayor grado de bienestar y luego van a valorar otros aspectos que muchas veces incluso son contradictorios con nuestra forma de ver está luego también el star system arquitectónico en el cual pues normalmente es la mirada al autoomblego o al ombligo propio en el que no importa prácticamente lo que está fuera del grupo de un grupo determinado y estaríamos luego pues los arquitectos ABCD todos los el conjunto de arquitectos con nuestras preocupaciones mayores menores alrededor de de lo que es construir de las dificultades que hay de las voluntades de intentar hacer cosas diferentes y de incorporar elementos nuevos está claro que hay que formar al cliente pero es fundamental vender si no vendemos si no podemos hacer arquitectura difícilmente vamos a conseguir modificar la forma de pensar de la sociedad hoy venía en un artículo en un periódico que ya en estos momentos lo que es el amueblamiento en moderno está superando con claridad al mueble clásico bueno es algo que poco a poco se ha ido imponiendo pero que no ha sido algo novedoso ni algo que surge de la mañana a la noche sino que ha sido poco a poco como se ha ido consiguiendo el segundo aspecto era posicionamiento ante la globalización estamos en estos momentos en un momento en una casi crisis se pone en marcha el código técnico que es la transposición prácticamente de las directivas europeas de los famosos eurocódigos etcétera estamos también en un proceso de cambio brutal en la universidad quizá muchos pues ya como no os toca pues estaréis un poco ajenos pero eso va a tener una trascendencia muy fuerte en el campo profesional y especialmente en nuestra profesión nuestra profesión no existe en el mundo tal y como aquí está y desgraciadamente desaparecerá no nos engañemos la globalización es una apisonadora que antes quizá no existía y además las presiones eran pequeñitas hoy son muy grandes y nos barrerá entonces hay que ante esto yo siempre planteo que es un reto y que hay que verlo de una manera positiva las cosas cambian y tenemos que buscar nuestro mejor lugar y el modo mejor de solucionar cómo estar en él creo que hay que cambiar y que vamos a tener que cambiar y estaré muy bien que el colectivo cambie y que nuestra visión cambie técnica y trascendencia la arquitectura es trascendente por lo menos a mí me interesa la arquitectura que trasciende la que intenta buscar algo siempre ir un poco más allá de lo que se ha pedido en oposición a la arquitectura que es conceptualmente efímera que bueno es flor de un día y probablemente en cuanto se haya pasado la moda pues no queda nada es una arquitectura habana una arquitectura sin interés y en ese sentido hablando de los manierismos del siglo XXI todas épocas hay creaciones hay recreaciones hay novedades y hay manierismos hay más manierismo que innovación obviamente vivimos distintos manierismos en la arquitectura hay una cosa clara que necesitamos la construcción igual que el atleta necesita estar en forma el high tech de la arquitectura pues viene a ser lo del culturismo en el atletismo creo que es importante utilizar la técnica como expresión de las ideas pero no la técnica como expresión de imágenes evolución tecnológica el escenario tecnológico actual es diferente al de otros momentos podemos pensar que que es algo diferente tan cambiante tan acelerado que es totalmente distinto a lo que ha habido antes no nos engañemos ha habido transformaciones brutales en la tecnología arquitectónica quizá desde la incorporación masiva del hierro y poco después del hormigón no ha habido otra tan tan grande y difícilmente la va a ver en esos mismos momentos se incorporó el ascensor muchísimas muchísimas incorporaciones sí que es verdad que la relación que vamos a tener entre arquitectura y técnica en esa evolución tecnológica será diferente y tenemos que mirar siempre a nosotros mismos al pensamiento al razonamiento humano la arquitectura siempre está relacionada con todas las actividades que se desarrollan en el campo humano y por lo tanto no podemos pensar que va a ser ajena a ellos y será un exponente más de esa transformación probablemente se está gestando un cambio profundo como decía también César antes somos actores de él con seguridad ha comenzado el cambio pero probablemente no donde lo estamos buscando la información en los canales tradicionales no se fijará en lo nuevo porque no es capaz de concebir su valor están surgiendo permanentemente campos que ni siquiera los teníamos pensados hay que estar atentos hay que estar atentos porque todo va a cambiar arquitectura como geometría construida la arquitectura es geometría construida y por eso es tan diferente a un dibujo porque la geometría que nosotros vemos está vinculada a fuerzas está vinculada a acciones de todo tipo y por lo tanto es una geometría construida ¿dónde están las nuevas propuestas? se está permanentemente buscando soluciones en la ruptura de la geometría euclídea en geometrías extrañas geometrías rotas no sé si hay todavía alguna propuesta fractal pero alguno por ahí estaba planteándoselo se buscan soluciones siempre en miradas retrospectivas etcétera geometrías curiosas como puede ser la energética sinergética de Fuller está claro que habrá una transformación geométrica cuál dónde bueno lo iremos viendo probablemente dentro de unos años nos dirán cuál es la que vence modelos energéticos los modelos energéticos alternativos no son una realidad hoy día estamos todos muy felices poniendo paños calientes a nuestro calentamiento global al tema de las nucleares pero hay que ser consecuentes el sistema económico energético global actual no puede mantenerse tal y como está pero las energías alternativas es difícil que en bastantes años puedan llegar a dar suficiente o van a tener suficiente capacidad como para poder atender lo que exige la sociedad hay que pensar que en estos momentos hay sociedades que se están desarrollando de una manera brutal como puede ser China o la India que claro China o la India hay dos países dos países que son nada más y nada menos que 2.400.000 habitantes prácticamente el 40% de la tierra entonces si pensamos que el 40% de la tierra se está empezando a poner a andar pues vemos que realmente va a haber un conflicto energético en los próximos años brutal no una cosa moderada sino brutal nunca se va a producir un cambio radical total además el cambio es permanente el cambio se va produciendo día a día y se irán produciendo modificaciones parciales lo que hay que hacer es buscar soluciones que vayan llevándonos a un futuro que sea en general posible en el cual podamos todos tener la energía que necesitemos o lo más próximo a lo que necesitemos sistemas constructivos ¿qué sistemas? ¿cómo van a ser los sistemas? ¿qué es lo que va a venir? bien la palabra clave es eficiencia no es algo novedoso todos los todos los sistemas evolucionan en la medida en que consiguen mayor grado de eficiencia si no tienen un mayor grado de eficiencia el mercado lo saca fuera los tipos que se muestran poco eficientes no son capaces de mantenerse en el mercado absolutamente nada hay veces que sí que es cierto que nos encontramos con aspectos que están forzados y que pueden llegar a modificar algunas cosas me acuerdo caso anecdótico pues es el tema de los vídeos donde el sistema VHS se impuso al sistema beta pues porque porque estaba estaba tenía más fuerza política detrás esto nos lo vamos a encontrar igual que en eso pues ha podido ocurrir en otras cosas incluso el sistema Windows que sin ser un sistema super eficiente pues se ha impuesto a otros sistemas pues por distintas razones pero en cualquier caso el sistema tiene que evolucionar y tiene que mejorar porque si no llega un momento que desaparece ¿cómo medimos esta eficiencia? Podemos medirla de forma como es más convencional en dinero Fuller nos proponía medirlo en energía lo cual pues resultaba bastante complicado hoy día resulta muy complicado si alguien nos habéis metido en todo lo que es el aspecto sostenible vinculado al cálculo de la energía global de la energía total en todo el ciclo cerrado del edificio os encontraréis con que no hay manera no hay ninguna metodología válida hoy día y es que es muy difícil que la haya y más cuando el mercado se globaliza ¿por qué? pues porque nos encontramos con cosas que rompen el mercado ¿cómo podemos encontrarnos con que dices no voy a utilizar madera y resulta que la madera viene de un bosque prohibido de borneo que debería estar protegido o sea nos encontramos el aluminio es mejor que depende de donde sacado el aluminio porque si el aluminio lo he sacado de Guinea a Conacre y donde están en guerra justamente es un problemón terrorífico y no hay un fácil acuerdo hay criterios pero evidentemente para poder llegar a tener un cálculo energético pues es muy muy difícil ¿cómo es la ¿cómo se puede medir bien? yo creo que la forma de medir es la que decía un grandísimo profesor tanto de César como mío que era Antonio García Balcarce que siempre medía con el tiempo medía con el tiempo ¿cuánto es el tiempo que tarda un operario en hacer esto? esa es una medida que siempre va a estar ahí la voluntad nuestra es conseguir hacer más con menos esfuerzo por lo tanto la medida que siempre vamos a tener a mano es el tiempo yo me acuerdo que él ponía un ejemplo cuando decía que cuando él empezó a trabajar en el año 42 un peón un metro cuadrado de vivienda costaba 100 horas de un peón si hacéis un cálculo así más o menos rápido hoy día el metro cuadrado de una vivienda que se ha multiplicado por 10 en cuanto a calidad en cuanto a calidad prácticamente viene a costar 30 horas de peón estamos hablando de costo de ejecución material vamos a olvidarnos de los precios de la vivienda que es otra cosa el tiempo es un buen fiel para poder medir miscelánea práctica sobre sobre sistemas constructivos que nos vamos a encontrar en nuestros edificios pues por ejemplo cimientos nuestros próximos cimientos tendrán menos ocupación en general utilizamos cimientos que están sobredimensionados un sobredimensionamiento de los cimientos no sirve para nada pesa pero no aporta nada debemos utilizar buscar sistemas que nos permitan mejorar esa calidad de cimiento el nuevo código técnico en ese sentido nos va a ayudar un poco porque es bastante más riguroso nos va a forzar mucho las soluciones ya la norma sísmica nos empezó a forzar y entonces vamos a tener que cambiar se va a ir más a utilización de placas de placas de poco espesor nervadas con distintas formas que nos van a mejorar y yo creo que es increíble que a pesar de que el hormigón ha aumentado de resistencia yo cuando empecé a trabajar estábamos trabajando con hormigón 175 y era y era y poquito antes se trabajaba con el 150 hoy ya por debajo de 250 no se le llama hormigón con lo cual lo obvio es que estamos por encima de ello y sin embargo es que los espesores de los elementos prácticamente siguen siendo los mismos que es algo increíble entonces tampoco es que hayan cambiado los sistemas de cálculo incluso ahora el código técnico nos ha rebajado los coeficientes de seguridad en algunos de los casos no en todos pero de forma general podemos decir que ha habido una cierta rebaja de los coeficientes parciales bien hay que buscar sistemas que sean que tengan menos ocupación y por lo tanto mover menos tierra mover menos utilizar menos materiales y más rigidez la rigidez en los cimientos nos aporta estabilidad nos aporta mejor comportamiento ante los ante los asientos ante las deformaciones además ya los procedimientos de cálculo actuales permiten hacerlo de una forma muchísimo más sencilla antiguamente quizá pues uno de los problemas era calcular hoy día calcular pues ya empieza a ser un problema de segundo orden estructuras hormigón armado no nos engañemos el hormigón armado como decía también Antonio García Valcarce llevar camiones con agua trasladarlos y además en paquetes es complicado es más fácil trasladar cemento grava hormigón no sé qué etcétera es verdad que las hormigoneras también lo trasladan esto así ya ya premoldeado pero ni todo ocupa menos sitio siempre ocupa menos sitio y es más fácil de mover es más fácil de trasladar los rendimientos del hormigón armado estructural son muy buenos donde no pues en edificios industriales donde las alturas impiden que se puedan utilizar los sistemas de encofrado convencionales y necesitan necesitarían unos encofrados ya mucho más caros que por la menor utilización resultarían poco eficientes grandes encofrados losas macizas hay una tendencia hacia la utilización cuando ya en estos momentos se va utilizando más pues la prelosa la prelosa tiene un inconveniente grande es tiene un tamaño grande es muy rígida en cuanto a la organización en cuanto hay patinillos empiezas a cortar nervios etcétera es bastante más complicada que trabajar con con viguetas más rápida obviamente menos mano de obra pero tiene inconvenientes el futuro yo entiendo que será la losa maciza armada con mallas como ha sido prácticamente en todos los países como digo menos en las edificaciones industriales donde haya grandes alturas etcétera cerramientos prefabricados o industrializados los cerramientos que hemos estado haciendo hasta hace poquito o que estamos haciendo todavía pues tienen los días contados ya el código técnico pues si le habéis echado una ojeada a los planteamientos que hacen el documento HE1 y HS1 es como para ponerse a llorar o a temblar porque prácticamente lo que estamos haciendo queda fuera de 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 norma como digo prefabricado industrializado soluciones cada vez más patentadas y certificadas porque si no el código técnico no nos las va a dejar utilizar hay que pensar que la responsabilidad que nos viene encima va a ser brutal y vidrio yo creo que el vidrio se va a utilizar más es un material que resulta relativamente barato en la medida en que los demás materiales han ido aumentando de precio la mano de obra aumenta de precio y el vidrio es arena y energía y como es arena y energía y hay bastante arena y la energía pues bueno aunque es cara pues ahí está pues yo creo que es un material que va a tener cada vez mayor cabida y de hecho se ve que cada vez hay más obras donde hay más profusión de vidrio vidrio solo en ventanas solo en zonas diáfanas no yo creo que vidrio vinculado a zonas opacas hemos visto antes unos trombe hemos visto chimeneas solares pero veremos muchas más soluciones en las cuales se incorporarán los vidrios al cerramiento delimitación pues yo creo que la placa de yeso no nos vayamos no nos vamos a engañar como me acuerdo cuando empezamos a utilizar las placas de yeso en hospitales que los responsables de mantenimiento tenían unas dudas y y fuimos a Valdebron en Barcelona y estaban haciendo unos quirófanos con placa de yeso y dijeron bueno si nos equivocamos nos equivocamos igual que estos por lo menos vamos equivocándonos en la buena dirección nadie nos va a decir nada porque estos también lo están haciendo pues los norteamericanos llevan ya 175 años equivocándose en esa dirección y pues si se equivocan parece que no se deben equivocar mucho bueno esto ya está empezando otra vez con lo cual terminaré rápido ambiente va a ser el gran protagonista antes nos lo ha expuesto César nos ha expuesto mucho y yo creo que se podría exponer incluso más el futuro está en el ambiente el bienestar a través de la percepción sensorial este es el gran leitmotiv de la arquitectura del siglo XXI el bienestar la gente busca bienestar ya Rainer Vanham lo 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 adivinó en su en su primer libro el libro de el ambiente bien temperado su tesis doctoral donde al final y luego lo recoge en arquitectura 2000 me parece que es cuando habla de el ambiente bien climatizado el el como le llama el recipiente ambiental un globo un globo en el cual hay un ambiente en el cual yo estoy oyendo música hago lo que me da la gana y lo menos importante es el cascarón lo importante es el ambiente que hay dentro servicios más tecnología ya la habéis visto y menos material cada vez más sofisticación probablemente en los sistemas y menos material es curioso por ejemplo ver como las instalaciones de calefacción que hacemos hoy tienen menos material que las que tenían hace unos cuantos años eso sí tienen más sensores tienen más actuadores pero los circuitos son más simples son más sencillos un circuito normalmente ya en estos momentos se planteja un único circuito y en cada punto vamos utilizando unos sensores y unos actuadores para poder producir el ambiente que queremos en ese lugar y finalmente en la energía volviendo a ello un nuevo equilibrio cuando venía para acá estaba pensando en los caseríos vascos que tenían casi un equilibrio puro cero y es que en realidad los edificios no consumen energía no nos engañemos los que consumimos energía somos nosotros los edificios no necesitan energía para nada igual que no necesitan ambientes si nosotros tenemos un edificio que solo alberga un archivo de libros pues tendrá las necesidades de los libros que no respiran yo me acuerdo haber visto el archivo de Simancas hace muchos años y eran cámaras estancas para que si había un incendio pues no pudiese propagarse porque inmediatamente se autoextinguía con lo cual no nos engañemos la energía la necesitamos los que estamos dentro y por lo tanto es un cambio en la forma de vivir un cambio en la forma de comportarnos y por lo tanto un cambio en la forma de vestir y el edificio es una parte más de nuestra piel es una capa más igual que ahora yo llevo pues una camisa y una chaqueta y cuando salga me pondré el abrigo pues también estamos dentro de un edificio porque si no no podemos desarrollar las actividades que estamos desarrollando en la medida en que seamos capaces de conseguir generar ese ambiente que queremos con capas más simples con sistemas que nos permitan simples o complejas pero que nos permitan consumir menos energía estaremos en la dirección adecuada se necesita un nuevo equilibrio se aislará más se cambiarán posibilidades y sobre todo se aprovechará toda la energía hemos visto recuperadores de calor la energía solar que nos llega hay que utilizarla no es lógico desperdiciar la cantidad de energía que nos llega no es lógico tirar la cantidad de energía que tiramos cada vez que nos duchamos pues que es bueno es saludable y es higiénico estamos derrochando una gran cantidad de calor que no se recupera entonces hay muchos 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 lugares que son grandes sumideros de energía en los edificios y que deberían ser corregidos deberían ser cambiados hasta en una voluntad de llegar a ese equilibrio del cero energía que no se puede llegar a conseguir pero cuando menos debe ser el punto de referencia hacia el que tender yo siempre digo a mis alumnos apuntad al 10 y os quedaréis en un 8 como apuntéis a un 5 os quedaréis en el 3 bueno apuntemos al cero energía y evidentemente será más fácil que nos quedemos en un consumo más razonable y nada más muchas gracias 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 Sobre todo la parte final de lo que ha comentado Rufino, que además en el texto, no porque yo haya hablado de instalaciones, el protagonista debería ser las instalaciones. Es verdad que has comentado el tema de los ambientes y entonces de todas las imágenes que he puesto, a mí la que más me interesa es la de Wamslager, Neberle, porque efectivamente ese edificio de viviendas lo que han hecho ha sido una piel muy, muy compleja y entonces simplemente con la teoría y de que siempre puede haber un aporte suplementario de energía, con el calor que se generan las actividades humanas es suficiente. Entonces yo entiendo que esa actividad realmente es lo interesante y ese es el camino, o sea, es una combinación no solamente de las instalaciones sino que se necesitan unas carcasas de edificios mucho más sofisticadas. Eso por darte la razón, por quitártela o por discutir un poco más el tema de cómo se miden los rendimientos, o sea, que en los edificios es muy difícil evaluar la energía embebida en los edificios. Eso era lo que yo creía también y cuando me ha tocado enfrentarme al sello de evaluación energética en viviendas, pues me ha tocado ponerme las pilas y lo que resulta interesantísimo es saber la cantidad de personas que hay de técnicos y de centros. Desde, 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 está, está un sello que ahora no recuerdo el nombre en Japón, está el sello canadiense, está el sello norteamericano, el británico, una serie de sellos de eficiencia energética, todos ellos referidos al fin y al cabo de las viviendas, en los que se evalúa la energía embebida en los materiales. Yo creía que era una cuestión en la que podría haber un abanico muy amplio y la realidad es que hay unos caminos, unas directrices, pues imaginémonos a cientos de técnicos que lo único que tienen que hacer es evaluar la energía embebida en los edificios, y además que lo llevan haciendo desde hace décadas, pues lo hacen y además con sistemas, yo creo, bastante rigurosos. Es que realmente lo mío es un comentario, no tengo preguntas, pero bueno. Y luego sí que quería incidir, cuando has estado hablando de la cimentación, el tema del sobredimensionamiento, eso sí que es una tarea, eso sí que es un punto que se puede hacer muchísimo en las instalaciones sin hacer prácticamente nada, sino es exigir al ingeniero que colabora en el proyecto que no sobredimensione, y que no sobredimensione porque se hace, porque yo lo he hecho, o sea, al final de todo, con la instalación prácticamente acabada, se añadía un 0,15 de porque sí y por si acaso, para curarse en salud. Y ese sobredimensionamiento en las instalaciones, además lo curioso, pues yo estoy discutiendo, yo pensaba que era donde estaba yo trabajando, la ingeniería, pero ves que es otra ingeniería, y es otra ingeniería y que es en España y que es en el extranjero, y es como una especie de mal generalizado que luego cuando evalúas proyectos de la arquitectura high-tech, de la arquitectura de culturismo que has llamado, lo que ves es que las instalaciones son más reducidas, podríamos equipararlas a las instalaciones de aire acondicionado, por ejemplo, las instalaciones de aire acondicionado de un avión, el caudal que necesita la persona para ventilar es el mismo, pero los conductos son mucho más pequeños, es porque en realidad ha habido un cálculo mucho más ajustado, y eso en las viviendas hoy por hoy se hace un venga, para todos lo mismo, y simplemente actuando sobre eso, y al arquitecto como persona que debe abogar para que no se sobredimensionen, se conseguirían ahorros importantes. Bueno, de lo que has comentado, sí que se puede calcular el costo energético en ciclo cerrado, lo que pasa es que yo creo que no hay una pauta válida porque es, primero, tremendamente voluble, o sea, cambia de un día para otro, la segunda es porque no sabes de dónde te están llegando los materiales, tú estás comprando una carpintería de aluminio y cómo no hay trazabilidad, a día de hoy no hay trazabilidad, ¿de dónde te está llegando eso? En un mercado global no lo sabes, no sabes qué es lo que hay, entonces esa es la dificultad creo grave, y luego que los procesos industriales cambian, cambian de una manera además muy rápida, con lo cual, y además tienden hacia un cambio de reducción energética, los reciclajes te hacen también que cambien, con lo cual es muy, muy difícil, es muy difícil y hacer eso para todos los edificios, yo creo que por lo menos a día de hoy no hay unas herramientas que sean suficientemente válidas. Otra cosa es que se puede hacer, pero que el grado de fiabilidad, quiero decir, que no me parece que sea alto. Sí que para mí el gran aspecto importante es el ambiente, yo creo que el siglo XXI es el siglo del ambiente exterior y del ambiente interior, y del ambiente exterior, yo a mí me gusta mucho decirlo y es un poco así como chocante, del ambiente en el que vivimos, este ambiente de nuestros parques, de nuestra, vamos a llamarle entre comillas naturaleza, que no es un ambiente natural, es un ambiente absolutamente artificial. En general nosotros contraponemos el ambiente interior, que entendemos que es artificial, al ambiente exterior, que entendemos que es en general ambiente natural, excepto si nos vamos a una zona industrial o dentro de un casco urbano muy densamente poblado, pero no, 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 o sea, nosotros vamos, quedarnosos en unos trocitos ahí de montes de la sierra, de ahí del sistema cantábrico y unos pocos en los Pirineos, nos hemos cargado a todos los demás, es decir, que hemos ido adaptando la naturaleza a nuestra medida, en unas zonas más y es más artificial y en otras menos. Bueno, pues este ambiente que hemos creado, que vamos modificando a nuestro interés, es el gran protagonista, desde el que tenemos a nuestro alrededor, cuando estamos en nuestra camita metiditos, tan felices, y que metemos incluso la cabeza bajo la sábana, hasta el ambiente cuando nos vamos a esquiar o cuando nos vamos al monte. Ese es el gran protagonista, porque no nos olvidemos que somos seres de la naturaleza, buscamos siempre ambientes artificiales para desarrollar actividades concretas, ambientes que intentamos, curiosamente, que se aproximen a un ideal de la naturaleza, y que además es voluble. Una misma persona en un momento diferente, en distinta actividad, en distinto momento del día, en distinta situación anímica, desea un ambiente diferente. Esto, pues antiguamente no existía esta posibilidad, había lo que había, y como decíamos en un caserío, en una casa antigua, pues oye, cuando hacía frío se ponían más ropa. Esta era la solución. Hoy día no, hoy día queremos realmente que lo que nos rodea tenga unas características, pero vamos, que es que como baje medio grado ya estoy llamándole al técnico, al de mantenimiento, a ver qué pasa, que no me encuentro bien. Entonces, nos podrá gustar, no nos podrá gustar, pensaremos que está bien, que está mal, pero es una realidad, es lo que hay. Entonces, habrá que dar respuesta a lo que la sociedad demanda, puede ser respuesta educativa, cultural, etc., y respuesta técnica. ¿En qué dirección? Pues yo creo que también lo decías tú, que me parece muy interesante, en una dirección que sea natural. ¿Por qué vamos a tener que estar utilizando sistemas sofisticados para bajar la temperatura cuando a lo mejor simplemente provocando una pequeña corriente se consigue un ambiente saludable? Yo estaba hace unos días comentando con este clima que tenemos ahora en Pamplona, que hemos pasado casi de ser una ciudad, me acuerdo, en los anales que aparecía por allá, en los anales en la época de, si era medievo o antes, que decía sobre Pamplona, ciudad fría del norte de España. Pues ahora ya casi tenemos clima tropical. O sea, es que vamos, estamos ya por las mañanas con nuestros 16 graditos, y es una cosa increíble. Pues dices, bueno, es que claro, nos vamos, como siga el tiempo así, tenemos que cambiar la tipología edificatoria, y tenemos que buscarnos tipologías más relacionadas con estos climas tropicales, en los que lo más importante es ventilar, protegerte de la radiación. No estudiamos suficientemente bien lo que es la transferencia energética. No, bueno, estaba pensando en el tema del ruido, que es uno de los temas. Todavía no ha salido el famoso HR, que dicen que quiere sacarlo la ministra, no se sabe ni cómo, porque es imposible, o sea, no hay posibilidad ni de aplicar tal y como está el último borrador. Pero claro, lo que se viene encima, pues bueno, dices, ¿qué es? Es una realidad, que no queremos oír al vecino. Siempre se ha oído al vecino y ahora no queremos oírlo. Entonces, ¿cómo serán las casas del futuro? No lo sé, a lo mejor seguimos oyendo al vecino, pero la voluntad es que no se le oiga, y que yo me monte mi chiringuito. Pero yo me acuerdo un día, hablando con otra gente del estudio, nos planteábamos, bueno, y realmente, ahora pensemos, pensemos. Yo estoy en mi casa, abro la ventana y yo vivo en el camino de Santiago, un sitio muy majo, ahí en la salida de la comarca de Pamplona, muy bonito, pero en casa, tengo una casa, un edificio a cuatro metros, pero a cuatro metros de mi balcón. ¿Y qué alegrías me da? Pues da tan pocas alegrías como que hay muchos días que nadie abre los porticones. No tenemos persianas por estas manías que nos dan a los arquitectos, a pesar de que funcionan bien. Y entonces, pues pum, no abre nadie los porticones y el estar a ciegas. Y además funciona bien porque como no tenemos televisión, pero hay un proyector para poner películas, porque así los críos por lo menos entretienen algo, pues dices, bueno, ¿y entonces las ventanas para qué? Pues a lo mejor me podría poner unas buenas pantallas de plasma y ponerme ahí el bosque de Irati o el nacerio de Lurederra, o me puedo poner un iceberg de estos que se están desprendiendo en la Patagonia. ¿Por qué me voy a reprimir? Si total lo único que tengo es una visión, ¿qué más me da una que otra? Y me puedo producir el ruido que quiera y dentro de poco el olor que quiera, porque ya existen en estos momentos sistemas para producirlos. Estas son realidades que van a venir y voy más allá. ¿Cómo se llama el sistema este, el mundillo este virtual? ¿Cómo se llama? Second Life. ¿Alguno ha entrado en Second Life? Sí, alguno ha entrado. ¿Qué es Second Life? Es un mundo en donde yo me creo un avatar, me creo una persona que es un segundo yo y vivo en un mundo virtual y me relaciono con personas que son avatares de otras personas. O sea, me relaciono en un mundo virtual con otras personas. Ya en estos momentos en Second Life hay gente que hace negocios y que se ha hecho, pues se ha comprado una isla y la ha hecho edificios y bueno, la gente va allá, paga por servicios, paga por cosas. Hay transacciones en dinero de Second Life que no sé cómo se llama por dinero real y además eso está promovido por dos personajes nada sospechosos. Uno es el promotor y dueño de eBay y el otro me parece que es el de Amazon. O sea, dos personajes ya con cabeza lúcida. Bueno, ahora imaginaos en vuestro cuarto estar que os habéis puesto vuestras pantallas, vuestro sonido, vuestros olorcitos y os ponéis vuestras gafas virtuales y os ponéis a vivir en Second Life y a ligar con el avatar de una que a lo mejor está en Nueva York. Bueno, esto son cosas que nos pueden parecer de cachondeo, pero están ahí. O sea, no son futuro, son presente, presente. Entonces, ¿qué respuesta estamos dando nosotros? Ninguna, no estamos dando ninguna, no nos engañemos, no estamos dando ninguna respuesta. Ni a esto ni a cosas que son muchísimo más simples, ¿no? Muchísimo más simples, como lo que estábamos comentando de qué pasa con el clima, qué pasa con nuestras carpinterías, qué sentido tiene el sistema, que son los sistemas que estamos utilizando cuando probablemente cambie. Bueno, tantas y tantas cosas. Bueno, que si no, no hablo más que yo. Sí, una cosa que quería yo comentar, ¿no? Es decir, sobre, centrándome en el tema de la producción de viviendas actual, ¿no? Por lo que estamos oyendo durante este ciclo, digamos que hay como, bueno, no se llegan a definir claramente, ¿no? Pero que podríamos haber como dos grandes campos, ¿no? Uno, digamos, heredero de la consideración de la vivienda como algo muy estable, como algo que casi diría muy construido, tectónico, algo depositario casi de la memoria del individuo, donde se van acumulando, como la casa, como el hogar, como todas estas referencias que tenemos, ¿no? Como las casas que todos tenemos ahora, en definitiva. Y otro, la posibilidad de producción de unas viviendas, digamos, más en masa, más rápidas, más industrializadas, más sistematizadas, con alta tecnología, que siempre tendrían que estar, entonces, vinculadas, precisamente, para poder llegar a resolver o a cubrir una cierta demanda de viviendas a su costo, y parece que, inevitablemente, a una vida efímera corta o perecedera, con un plazo, digamos, de uso, teniendo un valor de uso, a lo mejor, pues, de 10, 15, 20, 25, 30, 35 años, lo que sean, pero no construidas con una, sí, pero no construidas con la sensación que tenemos ahora, que, además, lo curioso que eso es que dices que asusta, ¿no?, de que la vivienda que construyes es para toda la vida. Este carácter de lo efímero, lo duradero o no duradero, vinculado a la tecnología y al costo. Yo creo que son, por introducir este tema, y que las instalaciones también tienen mucho que ver. Es que habría, bueno, un poco ligado con la anterior, y casi, casi con tu pregunta, toda la evolución de las instalaciones en las viviendas ha corrido paralela a la de los vehículos, a la de los coches. O sea, igual que hace tiempo en los coches, solamente los de gama más alta tenían aire acondicionado, ahora las viviendas, a medida que se van introduciendo esas mejoras, también ahora tenemos aire acondicionado, tenemos refrigeración, los GPS de los coches, por eso en paralelo tenemos unos sistemas sofisticadísimos de comunicación en las viviendas, va viendo esa lección en paralelo. Y eso que no quería, porque es una reseña importante, pues podemos hacer esa lectura en transversal de todo lo que va pasando en otra industria, que tenemos, que nos están inundando de imágenes constantemente y que a veces no sabemos aprovechar todo lo que nos puede dar. De tu pregunta, la que acabas de hacer, IKEA Gran Bretaña, que al final tienes online la casa que tú quieres, tienes la casa y además es que he estado viendo instalaciones, las que tú quieras, compartimentación, las que tú quieras, armarios, los que tú quieras, o sea, es el sistema completo. No he visto la cimentación, pero el resto de lo que son los sistemas constructivos te admiten todo tipo de soluciones, las instalaciones, solo radiante, radiadores, frigoríficos y todo eso con ese aspecto provisional que comentabas ahora. Entonces, eso es otra cosa que es una realidad. Ya lo tenemos aquí, no lo venden en España, pero tiempo al tiempo. Yo creo que lo que pasa es que has tocado un tema que yo creo que es terrible, porque probablemente la vivienda debería ser efímera, pero el problema no es la vivienda, el problema es el suelo, el suelo no es efímero, solo tú has comprado aquí la vivienda y por qué compra la vivienda un señor en un sitio, no la compra por la vivienda, la compra por el sitio donde está. Entonces, ¿por qué no se tira la vivienda? Porque no está dispuesto a marcharse a otro sitio. Estamos en una... Ojo, esto va a cambiar, ¿eh? O sea que hoy por hoy, yo digo, hoy por hoy es difícil. Las herramientas son complicadas, en otros países se construye con derecho de superficie, no con propiedad, con lo cual eso se facilita y si eso lo ligas a sociedades mucho más móviles, pensemos que Estados Unidos, Estados Unidos que yo creo que la vivienda, la vivienda de Estados Unidos es mucho más trotera, mucho más baratilla de construir, pero es mucho más barata también de comprar o de adquirir o de alquilar. Pero es que además, claro, la gente, para la gente la vivienda, no es su padre, es una vivienda sin más, no es nadie más de la familia. Aquí no, aquí es alguien de la familia, pero con personalidad propia, es así. Entonces, claro, una persona de Estados Unidos, yo me acuerdo que para los 25 años ya había vivido en tres o cuatro ciudades norteamericanas de costa a costa, cuando aquí no. Esto va a cambiar, porque en estos momentos los jóvenes europeos se van a mover, se están moviendo ya. O sea, si lo veis, pues en la universidad, en los colegios, ya la gente se empieza a mover y habrá mucha más movilidad. Y eso hará que también cambie. Esas son razones para que no se derriben edificios que a lo mejor pues se tenían que haber derribado. Yo creo que desgraciadamente o cambia mucho o no se derribará. En Pamplona hay unas casas que se construyeron y se llamaban casas baratas, construidas antes de la guerra y están en el segundo ensanche, en el medio de Pamplona. Son una porquería de casas y no se tirarán nunca. Porque claro, como van aumentando de precio y están en el centro, a ver quién es el guapo que consigue comprar todas esas viviendas si no es que pega un pelotazo con un aprovechamiento montando una torre para poder tirar aquello y construir otra cosa. Es prácticamente imposible. Pero yo creo también que hay una cosa que es verdad. Apuntando a lo que decía César, la vivienda, la nueva vivienda, la vivienda de verdad, lo que debería ser la vivienda y no la perversión que construimos, deben ser viviendas perfectibles. El problema es que hay una perversión. ¿Por qué? Pues porque dices, vamos a hacer viviendas perfectibles, le damos a la gente un cascarón y que se organice la vivienda como le dé la gana, que se vaya a Ikea, que se vaya a donde le dé la gana o que se lo haga él como quiera, porque hay partes que realmente son esenciales y otras que, ¿por qué no va a poder vivir como quiera? ¿Por qué tiene que tener los... Ya no es que tenga que tener la distribución que le hemos marcado porque nosotros somos los sabios, no nosotros, porque al final coges en VPO, coges el mínimo, te da el máximo, con lo cual, pues al final tienes que hacer el encaje de bolillos y pones los patinillos, los pilares, esto encaja, joder, dices, milagroso, soy buenísimo encajando viviendas. Bien. Pues dices, ¿por qué esto tiene que ser así? Pues ¿sabéis por qué tiene que ser así? Porque si decimos vivienda perfectible, damos un cascarón con las cosas esenciales y luego la gente que se la termine, esto es más barato. Entonces, inmediatamente sube el suelo. Entonces dices, joder, pues para que suba el suelo, le seguimos dando la casa acabada del todo y dices, joder, con el asunto, no hay solución, no hay, por lo menos no hay una solución fácil. Y, claro, a una administración no le planteé soluciones difíciles, porque eso ya nada, ni por el forro. ¿Podría haber solución? Yo creo que sí, que las tiene que haber, que las tiene que haber. Lo que pasa es que, claro, en sociedades desarrolladas cualquier innovación es mucho más complicada que las no, en estos temas que están muy consolidados. Igual en otras cosas no. Pero en esto es complicadísimo. Pero evidentemente lo lógico hoy es que nosotros diésemos unas viviendas pues que, oye, de la puerta para adentro yo te proporciono lo esencial y lo esencial es lo esencial y luego si quieres te vendo otras cosas acabadas y si no te las montas tú. Y así te haces lo que quieres porque habrá gente que quiera tener la bañera en el cuarto estar y pues a mí no me apetece pero a lo mejor hay uno que sí. Yo me acuerdo una cosa que es anecdótica pero que es un poco ilustrativa de lo que comentaba antes César. Me acuerdo haber ido a casa a unos amigos en un pueblo de la Ribera de Navarra y, ah, pues nada, subimos a la casa y, claro, en los pueblos se viven en la cocina. Es así, viven en la cocina y por eso la cocina tiene que tener vista la calle porque si no no ven lo que pasa en la calle que es el único entretenimiento que tienen en todo el día. Con lo cual, pues es una sala grande donde se hace la vida. Bueno, pues claro, es que estaba amueblada como un cuarto estar. Entonces había una zona de cocina pues sí, muy de madera y tal y cual con una barra casi de bar porque, claro, era casi también un sitio donde te lo pasas bien y luego el cuarto estar con sus sofás, con todo. Entonces, claro, ¿cómo estaba revestida esa cocina? Pues no estaba licatada, estaba revestida con un estuco, con un zócalo de madera, con una cenefita de no sé qué. Bueno, que a mí no me gustaba nada, obviamente, era una auténtica horterada. Pero realmente, ¿aquello qué era? Pues un cuarto estar donde se cocina. Pues es que, claro, el concepto de cocina de hoy no es como la cocina de hace 50 años. Entonces, ¿por qué estamos haciendo cocinas como las de hace 50 años que lo único que estamos cambiando es que ya no ponemos ni el baldosín de 1515 con decoración serigrafiada de los 60, ni estamos poniendo el de 20-30 en vertical, así de color, así como veis, sino que lo ponemos blanco y en horizontal de 33 por 23. este es el cambio radical que hemos hecho. Esta es la realidad. Y otra pregunta más que tenía, otra cosa, respecto de las viviendas en los barrios estos tipos arreguren o tipo barrios de espartera aquí en Zaragoza, de barrios ecológicos o depende de qué ciudad le llaman de una manera o de otra. Entonces, yo, un tema que me preocupa es la contradicción, si existe la pregunta, si existe una contradicción entre las medidas de protección o de captación pasivas, frío o calor. Es decir, las dos situaciones de frío y de calor, la normativa en este tipo de barrios y si realmente pueden ser contradictorias o no. Aquí se produce el caso, por ejemplo, de las exigencias de los captadores pasivos de energía solar con las galerías y las dificultades de invierno y de verano, la diferencia de funcionamiento de invierno y de verano o la falta de aislamiento que tienen los muros captadores para el invierno o en un mal uso, etc. cantidad de cosas de este tipo. Si existe y como además, curiosamente, en la mayor parte de los casos lo que son normativas bastante restrictivas respecto del frío, es decir, son más propensas a la captación de energía en invierno más que a la defensa del calor de verano y siendo además que la tendencia es precisamente a todo lo contrario y siendo además que estamos hablando de viviendas que van a durar 20, 30, 40, 50 o no sé cuántos años se supone que teóricamente pues no sé hasta qué punto es contradictorio. De la mal llamada ecocidad de Sarriure que lo de mal llamada Rufino se puede explayar y además con argumentos yo le he escuchado dos veces la defensa de por qué la ecocidad no es adecuada y bueno, es cierto, ¿no? pero en términos de instalaciones pues ha supuesto como en otras tantas cosas esa urbanización pues una oportunidad desaprovechada, ¿no? A mí me dicen en esa urbanización con miles de viviendas no vamos a poner ningún captador en las viviendas, no vamos a poner ningún captador ni para producir agua caliente sanitaria ni paneles fotovoltaicos, no vamos a poner ninguna caldera y todo lo vamos a hacer con un sistema de district heating en el que pongamos una producción centralizada llevemos y que por ejemplo con la cantidad de terreno que se ha movido pongamos serpentines enterrados algo parecido a lo que se va en el sentido de que aquí también se va a hacer en la expo district heating district cooling eso hubiese sido mucho más eficiente y trato en cabecera o sea trato donde estoy produciendo el agua caliente donde estoy produciendo el agua enfriada es donde trato que sea lo más eficiente se ha comentado antes lo de eficiencia realmente en la eficiencia está la clave o sea a mí no me sirve de nada poner muchísimos captadores cuando con la normativa que hubo en Barcelona de la implantación masiva de captadores solares en los edificios resulta que al año y medio dos años hubo problemas muy graves porque aunque se propuso la colocación de captadores solares no hubo ningún plan de mantenimiento entonces el plan de mantenimiento no funcionan los captadores tengo los captadores tengo la fuente de energía renovable y la no renovable esta me falla tengo la otra de apoyo pues entonces lo mismo pasaría en Sarreúre yo hubiese preferido no poner nada de estas en cada uno de esos edificios cada uno atomizado cada uno con sus problemas y haber propuesto desde el urbanismo una solución centralizada y ahí ya vería cuál es la solución más idónea bueno yo creo que se han hecho y se hacen monstruosidades pero monstruosidades conozco menos el caso de aquí de Paldespartera conozco más los casos de Pamplona donde se han primado soluciones que son monstruosas hay cosas que yo no llego a entender porque por ejemplo esto en casi todos sitios se subvenciona o sea se da subvención porque se coloquen paneles solares y se dan puntos para el concurso y resulta que haciendo un cálculo así pero además no sesgado haciendo un cálculo de cuál es el grado de ahorro que se produce con unos paneles solares funcionando tal y como exige la normativa ni siquiera como exige que es ineficiente en el mejor grado de eficiencia que no llega nunca a los que marca la norma tú comparas eso yo me acuerdo que haciendo el costo analizando el costo me parece que para ciento y pico viviendas salía que los captadores se habían gastado para conseguir un ahorro de energía X se habían gastado 117.000 euros la misma cantidad de ahorro de energía se podía conseguir simplemente cambiando unas calderas que ya eran centrales que tienen bastante más rendimiento que unas individuales por calderas de condensación no las dos sino normalmente una para que te cubra el medio y otra luego ya normal para los picos porque tampoco hay que exagerar que costaban 21.000 euros o sea una diferencia de la cuarta parte el mismo ahorro energético con una cuarta parte de costo y además con una seguridad de que la inversión la estás haciendo mejor porque lo otro no sabe si va a funcionar bien el problema de mantenimiento es enorme cuando acaba a los 10 años has amortizado la instalación pues que la has amortizado de verdad o sea está muerta tienes que cambiarla los captadores por eso la es no hay que engañarse están puestos allá en la intemperie se ponen a unas temperaturas brutales y sufren muchísimo entonces pues son instalaciones pues muy delicadas que por muy robustas que sean pues sufren mucho lo que decía César me parece importantísimo el District City lo que es la distribución de energía en grandes áreas ciudades y demás volvemos a lo mismo una instalación cuanto más centralizada exige menos horas de dedicación de los técnicos y por lo tanto estará bien mantenida estará bien controlada estará bien seguida y será mucho más barata que cualquier instalación que esté que sea divisionaria y cuanto más individual peor porque obviamente requiere más horas a no ser que la dejemos sin ningún tipo de atención y entonces la eficiencia será nefasta pero además es que hay otra cosa que es fundamental ha dicho César puedo poner las energías el pool de energías que me interese más y jugar con que ahora almaceno y ahora recupero pero es que además puedo hacer otra cosa que no es ninguna tontería Londres se ha planteado y ya se planteó hace unos años un objetivo en el 2050 en el cual se plantea que el 50% me parece que es de la energía provenga del hidrógeno del hidrógeno 50% me parece que era de ese orden y subiendo esto que significa porque evidentemente en viviendas claro estamos hablando de la vivienda nueva y no hablamos de la que ya existe o sea la nueva es una parte pequeñita de lo que ya existe o sea el problema es bastante más gordo pero en cualquier caso esto que significa que hay que cambiar todos los sistemas de transformación energética cambiar un sistema central de una ciudad no es tan complicado esta caldera ya está amortizada está vieja la tengo que cambiar y ahora ya voy a buscar el nuevo la nueva energía un elemento de mayor eficiencia etc la quito sin ningún problema y pongo otra porque además como tengo suficiente para poder jugar cuando la pongo la quito etc no tengo ningún problema con lo cual puedo en un periodo relativamente pequeño de tiempo cambiar el sistema energético de la ciudad esto con sistemas individuales no se puede hacer o sea os imagináis que dentro de 50 años o de 30 haya que cambiar todas las redes de todas las viviendas para poner redes de hidrógeno es que es implanteable es implanteable entonces yo creo que son temas que no se están tomando no se están tomando de verdad en serio en Sarriguren hay cerramientos que tienen 42 centímetros de espesor dices ¿cuánto incorporan de aislamiento térmico? 6 ¿y el resto qué es? pues porque es una fachada ventilada que tiene un montón de cosas que luego hay que poner otra capa interior porque para no hacer rozas en el muro pues hay que ponerle un pladur con lo cual pladur más el muro donde soportas la ventilada más el aislamiento de la ventilada además que no sea con plásticos sino que sea con fibras y por lo tanto tengo que meter una membrana que sea que sea permeable al vapor y luego tengo que colgar por fuera al otro y dejar una cámara 40 y pico centímetros eso es eficiencia cuando se puede hacer un cerramiento que mantenga que tenga un grado de aislamiento igual y que ocupe 20 o 18 ojo que el metro cuadrado útil tiene tiene un valor la repercusión útil construida yo cuando me decían digo pues no es que no lo puedo entender porque al costo que lleva semejante cerramiento le tienes que sumar el de los metros cuadrados útiles que has perdido digo yo no sé donde le han salido los números al promotor yo creo que no le salieron pero bueno es otro tema y un último tema que quería si no el tema de la formación ya que estamos hemos hablado un poco y sobre todo porque hablando de de técnicas y hablando de instalaciones pues vamos un tema que a mí por lo menos me preocupa desde hace algún tiempo como en un mundo cada vez más complejo más tecnificado con más normativa con más responsabilidades digamos que se supone que el arquitecto o estudiante de arquitectura tiene una obligación que es a sacar y formarse convenientemente pero tiene un derecho también y el derecho que tiene es el de recibir una formación suficiente que le homologue que le capacite para asumir la responsabilidad civil que le va a ser exigida has hablado de que bueno de que de que esto está cambiando muchísimo que esto en unos años no se va a aparecer absolutamente en nada yo no sé si el cuadro de responsabilidades civiles derivadas de la formación también va a cambiar o va a seguir la misma ley es decir hasta que punto también en definitiva también esto es consecuencia de una defensa gremial muy potente y muy fuerte que a mi modo de ver y de una manera equivocada ha habido durante muchos años es decir intentando defender unas competencias para las que hay que decirlo claramente la formación excepto raras experiencias como las vuestras la formación y la capacitación de los arquitectos no ha sido no es lo suficientemente específica es decir el camino era una de dos o se especializaba la gente y por lo tanto había unas responsabilidades derivadas a los especialistas de cada uno de esos campos o digamos que tendría que haber otro cuadro distinto de formación y de responsabilidades eso ha aplicado al tema de la vivienda que es donde normalmente se producen este tipo de consecuencias de la responsabilidad porque naturalmente un señor que invierte tanto dinero y tantos esfuerzos de su vida para conseguir una vivienda a pesar de que la cantidad de ese costo total que es la construcción es muy poco a pesar de ello pero acaba exigiendo responsabilidades a quien las ha asumido Yo por lo que me toca en lo que es la docencia y las instalaciones en arquitectura lo que me he encontrado con tampoco diría con sorpresa la gente cuando llega yo doy clase en el último curso de la carrera y entonces cuando llega ya es gente bastante formada me he encontrado que cuando le explican las cosas las hace entonces cuando les haces no les presionas pero les provocas que todo eso que han aprendido durante la carrera lo apliquen lo hacen entonces no hay tampoco mucho más misterio entonces lo que pasa es que muchas veces esas lo que comentábamos anteriormente tan denostadas instalaciones en las escuelas de arquitectura hacen que muchas veces se conviertan en una materia antipática y que los estudiantes no sepan todo lo que saben si un arquitecto antes de acabar la carrera se toma en serio su proyecto fin de carrera es consciente de todo eso que se sabe y luego en la obra en el día a día lo que comentaba no se tiene por qué fijar en si el cable las secciones adecuadas si la tubería es de pulgada y media o de dos pero si el saber el diseñar como arquitecto que es el generalista del edificio si hay unos buenos caminos para unos buenos patinillos unos buenos registros estamos en la buena dirección porque realmente si lo que queremos es que cada arquitecto domine las partidas tradicionales de la construcción igual que o sea igual que esas partidas domine las de instalaciones cuando el cable que se pone hoy de voz y datos es absolutamente distinto al que se ponía hace cinco años no va a poder ser él tiene que seguir el arquitecto en esa posición generalista en la que domine domine la situación pero sobre todo hablemos de tal vez el volumen trazado camino de las instalaciones aunque a lo mejor físicamente la instalación de los elementos terminales no en ese sentido que comentábamos antes lo que se decía de pensar en el mantenimiento no sabemos cuál va a ser la energía del futuro parece que el vector de desarrollo que no energía va a ser el hidrógeno pero no se sabe pueden ser otras fórmulas pueden ser máquinas de gas que funcionen con la cuarta parte de sacaderas de gas que funcionen con la cuarta parte de caudal no se sabe lo único que lo que le toca al arquitecto es prever los espacios y el de mantenimiento la disposición para poder meter todo eso que no sabemos que va a ser yo creo que se va a dar una transformación muy grande como decías aquí se han mantenido unos posicionamientos gremiales yo creo que no han dado malos resultados pero que no son válidos hoy día no son válidos en tiempos de Leonardo estudiaban el trivium y el quadrivium hoy necesitaríamos 200 años para poder aprender lo que necesita lo que se necesita saber alrededor de lo que es la vivienda como eso no es posible quiere decir que tiene que intervenir más gente y que hay que organizarlo de alguna manera yo creo que tenemos que mirar la sociedad no nos miremos nosotros ya nos conocemos miramos al espejo todas las mañanas y sabemos como somos miremos lo que hay lo que hay en todo el mundo en el mundo y he dicho no hay nada como lo nuestro no hay no hay hay otras cosas y además lo nuestro no es bueno no nos engañemos no es bueno ¿por qué? porque desgraciadamente nuestras escuelas de arquitectura tienen las características que tienen y no se valora suficientemente los aspectos técnicos todos nos ponemos la medalla aquí de que sabemos mucho de tecnología pero no es verdad ni es verdad o sea en teoría tenemos unas competencias basadas en una formación primero que la formación no la tenemos y evidentemente las competencias de verdad la competencia no la competencia legal sino la competencia como conocimiento no la tenemos entonces no la tenemos y como no la tenemos de forma no la tenemos como conocimiento pero si la tenemos legalmente no la respetamos que es lo peor porque un señor holandés pues como no la tiene ni legal ni realmente de hecho pues al señor que la tiene lo tiene que respetar y se ponen de acuerdo negocian esto así esto asá esto yo quiero que yo tiro el otro y entonces negocian y llegan a un acuerdo y la arquitectura en estos momentos holandesa suiza alemana es mejor que la nuestra sin ninguna duda por si a alguien le quepa la menor duda y la inglesa también y la norteamericana es que son mejores son mejores que la nuestra sin embargo yo creo que hay que ser positivo y que hay que decir cuál es la ventaja que podemos tener yo creo que ahora tendríamos una ventaja si somos listos y en vez de empecinarnos como colectivo en mantener cosas imposibles porque por poder podemos estar discutiendo sobre el sexo de los ángeles siempre buscásemos el camino de decir coño veo cuál es el futuro en el futuro va a haber especialistas que tienen que estar dentro de la rama de arquitectura y decir coño pues como no van a ser arquitectos porque no me van a dejar van a ser ingenieros de lo que sea pues estos señores se van a tener luego que meter dentro de una profesión y alguien les va a valorar y van a estar dentro de un conjunto social bueno pues que sean dentro del grupo de los arquitectos arquitectos e ingenieros de la edificación e ingenieros de estructuras de edificación de hidráulica de edificación y de todos los demás no consejos superiores de arquitectos no consejos superiores de arquitectos e ingenieros de la edificación de manera que seremos un único colectivo un único colectivo con formaciones diferentes con competencias si se quiere diferentes pero complementarias y que actúe como colectivo como colectivo interesado en la edificación buscando además sinergias y realmente presentándose ante la sociedad de esa manera y entonces en vez de estar mirando a ver como le quito algo al que tengo enfrente no 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 a ver como sumo al de enfrente a mi posición para ser más fuerte yo y en lugar de ser más débil ser más fuerte yo creo que es la única manera en la cual podemos ser más fuertes los arquitectos en el futuro asumiendo a todos los que vayan a entrar en el campo de la construcción porque además va a ser así o sea van a estar van a estar y van a tener su rango y ojo en el mundo pasa que quienes mandan son los ingenieros civiles no nos engañemos quienes dominan el mundo de la construcción de la arquitectura son ellos los arquitectos la idea unos bonitos dibujos y tal y cual y lo demás son ellos coño pues por lo menos que estén con nosotros que los tengamos y como ahora somos muy fuertes irán creciendo poquito a poco e irán creciendo de una manera razonable porque probablemente algunos serán incluso de nosotros mismos porque tenemos formación suficiente quizá no cuando sales de la escuela no tienes suficiente la gente que lleva diez años de práctica creéis que no sabe y con una buena formación complementaria que no podría puede saber lo que quiera por supuesto que puede entonces si nosotros sumamos a la gente que pueda salir al consejo a los colegios profesionales de arquitectos será la manera de que no se nos escapen y que no haya intereses contrapuestos ahí es donde yo creo que puede estar el acierto de nuestros gestores en el consejo superior y en los colegios en buscar ese camino porque por ejemplo el camino de si los cinco años se empeñaron hace unos años era lo de los seis no sé si os acordáis bueno unas cartas en los periódicos y tal ¿cómo se van a perder los seis años? doce habría que estar doce y por qué no veinte que saliéramos más formados mirad en el año ochenta y siete yo me acuerdo parece ochenta y siete yo me fui a Indonesia de vacaciones con un amigo ¿sabéis cuál era la formación en el año ochenta y siete de un arquitecto indonesio? tres años ¿por qué tres años? bueno Indonesia tiene ciento sesenta millones de habitantes diecisiete mil islas y un porcentaje de universitarios del tres por ciento ¿vosotros creéis que una sociedad así puede permitirse tener seis años a un tío para formarse de arquitecto cuando la mayor parte de las construcciones no tienen ningún técnico que las avale? no hombre lo que necesitan es técnicos rápido ya por lo menos para tenerlos y a partir de ahí ya se irán formando ya iremos formando mejor pero entonces nosotros con una formación tan larga ¿qué conseguimos? pues que nadie alcance una formación fuerte con una formación más corta se puede conseguir que la gente haga másters se forme en un estudio haga lo que sea pero que se forme más con una formación de mucho tiempo no esto tiene sus riesgos o sea no dices estas cosas y luego dices jolín que ojo que la normativa cuando sale uno tiene ya directamente la licencia para matar que no es tan fácil es todo es difícil todos los cambios son difíciles pero se va a cambiar y como se va a cambiar hay que hay que coger el toro por los cuernos y buscar cuál es el mejor camino para cambiar porque cambiar va a cambiar eso seguro bueno recordar lo del día de cambio el día 8 al día 6 el próximo jueves estarán auxiliadora Galvez e Izascun Chinchilla bueno pues buenas noches y muchas gracias César y Rufino a vosotros gracias